El libro de los vigilantes Es un ángel caído que se llama Azael ¿Les suena? ¿De dónde les suena? De Levítico De Levítico El sumo sacerdote Escogía dos becerros Y echaba suertes Un becerro para Jehová y el otro para Azael Tomaba el de Azael Ponía sus manos y oraba Para transmitir todos los pecados de Israel Recuerden Y después sacaban a ese becerro al desierto Para que muriera Es interesantísimo Es verdaderamente apasionante Esto Bueno, eso lo encontramos en Levítico 16 7 al 10 Hay entonces Azael Y hay un segundo que se llama Shemihasa En el relato El pecado principal de Azael Es ese intercourse O revelación De conocimiento del mal Mientras que en la segunda narrativa El líder es Shemihasa Y su pecado es el de las relaciones sexuales Con las hijas de los hombres Y la procreación de los gigantes A ver, piensen un momentito ¿A ustedes se les había ocurrido Que en el momento en que Adán Le falla a Dios Y comen del fruto Prohibido Y Dios lo saca del jardín ¿Ya saben todo el mal? Es un poco curioso Es un poco curioso Es una pregunta que uno se hace ¿De dónde salió tanto mal? Van a ver un momento Van a ver un momento Hoy están extremadamente callados Ahora Otro dato No lo vamos a tratar hoy Pero que vamos a tratar más adelante O como ya les dije Por lo menos trataré de tratar Es que de esos gigantes De los cuerpos muertos De los gigantes Provienen los demonios Que se quedaron Es otro tema Que va a ser muy interesante El origen de los demonios Bueno El tema ese por cierto Lo trata Enoch Y lo amplía El libro de jubileos Otro libro profético Eh, profético No, discúlpenme Apócrifo 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 Perdonen Ahora Es importante Que veamos la reacción de Dios Cuando comprueba Las acciones De los ángeles caídos Ya las leí Pero lo repito Génesis 6, 5 Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Pero espérenme un momento Y no estamos hablando De los ángeles caídos Que se acostaron Con las mujeres Y ahora pasamos Directamente A la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y todo designio Jehová de haber hecho No bien Bueno Yo no voy a leerles Todo el libro Pero tenemos unos minutos Y voy a leerles Por lo menos unos 3 o 4 capítulos Se van a impresionar De oír el nivel de detalle Capítulo 6 Los 5 primeros capítulos Son una introducción Capítulo 6 No les dije El orden de los libros Verá Vamos a ver Si lo encuentro a la rápida Ah, es que lo tengo En otra Aquí está Aquí está Aquí se los leo Son 8 capítulos Son 8 capítulos Fíjense Del capítulo 1 al 30 Son 8 libros Disculpen Del capítulo 1 al 36 Se llama El libro de los vigilantes Que es lo que vamos a ver Del 37 al 71 Se llama El libro De las parábolas Del 72 al 82 Se llama El libro De las luminarias O astronómico El 4 Del 83 al 90 Es el libro De los sueños Escuchen esto En el capítulo 91 Del 1 al 10 Y el capítulo 92 Al 105 Está la carta de Enoch En el capítulo 91 Del 11 al 17 Está el apocalipsis De las semanas Del 106 al 108 El nacimiento de Noé Y termina el 108 Con otro libro Sobre Enoch Pero basta De estar hablando Vamos directo Entonces al libro Dice así Este es un libro apócrifo Por favor Nadie vaya A pensar O a comprender De que estamos tratando De asimilarlo O ponerlo En el nivel De la Biblia No Pero si nos resulta Evidente Que los escritores Por lo menos Juan y Pedro Lo conocían Perfectamente Y las similitudes Con el discurso De Cristo Son muchas Veamos Dice así Así sucedió Que cuando aquellos días Los hijos de los hombres Se multiplicaron Les nacieron hijas Hermosas Y bonitas Y los vigilantes Hijos del cielo Las vieron Y las desearon Y se dijeron Y se dijeron Unos a otros Vayamos Y escojamos mujeres De entre las hijas De los hombres Y engendremos hijos Entonces Semhazá Que era su líder Dijo Temo que ustedes Realmente no quieren Hacer esto Y seré yo El único Que pague la pena Por este gran pecado Pero ellos Le respondieron Hagamos todos Un juramento Comprometámonos Por un anatema Mutuo A no retroceder De este plan Hasta haberlo ejecutado Aquí también Me da a entender A mí Que si están Haciendo un plan Y lo quieren ejecutar No es solamente Ir a buscar A las hijas De los hombres Vamos a continuar En el versículo 4 Todos juraron Unidos Y se comprometieron Unos con otros Bajo Anatema mutuo O sea Bajo maldición Y eran en total Doscientos Los que descendieron En los días De Jared Sobre la cima Del monte Que llamaron Hermón Y lo llamaron Así porque Sobre él Habían jurado Y se habían Comprometido Mutuamente Bajo anatema No necesito Llevarlos Pero ustedes saben De los capítulos Y versículos Donde encontramos El monte Hermón Y estos son Los nombres De sus jefes Shem Hasa Su líder Y en orden Con relación a él Artakov Ramael Cocabel Él Ramael Daniel Requel Barakel Asael Armoni Matrael Anael Ananel Satoel Shamsiel Shasriel Tumiriel Turiel Yomiel Y Heiyadel Estos eran A su vez Cada uno Líder De una decena Serán doscientos Y todos Junto a sus líderes Tomaron para sí Mujeres Cada uno Escogió la suya Y comenzaron A entrar en ellas Y a contaminarse Con ellas Y les hicieron Perdón Y les enseñaron Escuchen eso Escuchen esto Pasaje Todos Junto a sus líderes Tomaron para sí Mujeres Cada uno Escogió la suya Y comenzaron A entrar en ellas Y a contaminarse Con ellas Y les enseñaron Encantamientos Magia Y cómo cortar raíces Y les hicieron Conocer las diversas Plantas Y ellas Quedaron embarazadas De ellos Y parieron Gigantes De unos tres mil Codos de altura Los gigantes Comenzaron a consumir Todo lo que producían Los humanos Hasta que estos Ya no dieron abasto Entonces Los gigantes Se volvieron Contra los humanos Y comenzaron A devorarlos Y comenzaron A pecar Contra los pájaros Y contra las bestias Contra los reptiles Contra los peces Del mar Y a devorárselos Unos a los otros Y a beber su sangre Entonces La tierra Acusó A esos forajidos Por todo lo que Se había hecho En ella Capítulo 8 Y Asael Enseñó A los humanos A fabricar Espadas de hierro Y cuchillos Y escudos Y corazas de cobre También les enseñó Sobre los metales De la tierra Y cómo trabajarlos Y les enseñó A extraer Y trabajar el oro Hasta dejarlo listo A repujar la plata Para brazaletes Y otros adornos A las mujeres Les enseñó Sobre el antimonio El maquillaje De los ojos Las piedras preciosas Y las cinturas Para colorear Entonces creció Mucho la impiedad Y cometieron fornicación Y se les llevó Por caminos equivocados Y se corrompieron En todas sus formas Yo no pude Dejar de recordar Cuando leí esta A las mujeres Les enseñó Sobre el antimonio Que el hermano Rocky Schofield Me contó una vez De una prédica Del hermano Derek Prince Yo la verdad Que no He buscado la prédica Del hermano Derek Prince Pero por supuesto Lo admiro tanto Y explicaba él Rocky me contaba Que para explicar El hermano Derek Prince El espíritu De Jezabel O espíritu De hechicería O espíritu De manipulación O espíritu De control Como los conocemos Que es el mismo Dice Que era El hermano Prince Demostró Que había Una línea directa Una relación Directa Entre el espíritu Y la pintura De los ojos De esas personas A quienes domina O más bien De esas mujeres Porque estaba Hablando de Jezabel Que domina Ese espíritu Y la palabra Clave En el estudio Del hermano Prince No se me olvida Me lo contó Rocky Schofield Era la palabra Antimonio Y aquí lo dice Con claridad A las mujeres Les enseñó Sobre el antimonio El maquillaje De los ojos Las piedras preciosas Y las tinturas Para colorear Ahora escuchen El segundo Entra la segunda narrativa Shemihasa Enseñó encantamientos Y a cortar raíces O sea que el primero Es el tema sexual Y el tema de los gigantes Este es el segundo Shemihasa Enseñó encantamientos Y a cortar raíces Hermoni Enseñó a romper hechizos Brujería y magia Barakel Enseñó astrología Cocabel Enseñó los presagios De las estrellas Y las constelaciones Sequel enseñó Sobre las nubes Y los relámpagos Él enseñó Los significados Artagof Enseñó Las señales De la tierra Shamsiel Enseñó Los presagios Del sol Shahariel Enseñó Los presagios De la luna Y todos Comenzaron A revelar Secretos A sus esposas Y como Muchos A los santos Del cielo Es ahora A ustedes A quienes Las almas De los hijos De los hombres Suplican Diciendo Lleven nuestra Causa Ante el altísimo Nuestra destrucción Ante la gloria Majestosa Y ante el señor De todos los señores En cuanto majestad Y dijeron Al señor Del mundo Señor De los tiempos Dios De dioses Señor De señores Rey De reyes Los cielos Son el trono De tu gloria Por todas Las generaciones Que existen Desde siempre Y tu nombre Es grande Santo Y bendito Por toda la eternidad Tú has creado Todo Y en ti Reside el poder Sobre todas Las cosas Todo se descubre En toda su desnudez Ante ti Tú lo ves todo Y nada Se te puede esconder Tú has visto Lo que ha hecho Haz a él Has visto Cómo ha enseñado Toda injusticia Sobre la tierra Y cómo ha revelado Los secretos eternos Que se guardaban En el cielo Y que ahora Los humanos Los están aprendiendo Pues Shim Hasa Los enseña Ese a quien tú Habías dado La facultad De gobernar Sobre sus compañeros Ellos han ido A las hijas De los hombres En la tierra Y se han acostado Con ellas Y se han profanado A sí mismos Revelando a ella Todo tipo de pecados Luego estas mujeres Han parido gigantes Y la tierra entera Se ha llenado De sangre E injusticia Y ahora mira Que las almas De los que han muerto Claman y se lamentan Hasta las puertas Del cielo Y su gemido Ha subido Y no puede cesar Debido a la injusticia Que se comete En la tierra Pero tú que conoces Todas las cosas Antes de que sucedan Tú que ves Estas cosas Y a aquellos Que las sufren No nos dice Que debemos Hacer al respecto Entonces el antísimo Es capítulo 10 Entonces el antísimo Grande y santo Habló Y envió a Uriel Al hijo de la Meca ¿Quién es el hijo De la Meca? Noé Y le dijo Ve hacia Noé Y diles en mi nombre Escóndete Y revelale el fin Que se aproxima La tierra entera Va a perecer Un diluvio Está por venir Sobre toda la tierra Y destruirá Todo lo que encuentre Instruye a Noé Hijo de la Meca Distruye a Noé Hijo de la Meca Lo que debe de hacer Para escapar Aquí hay algo interesante Y preservar su vida Pues su familia Será preservada Para todas las generaciones Del mundo Y además el Señor Le dijo a Rafael Encadena a Asael De pies y manos Arrójale en las tinieblas Abre un agujero En el desierto Que está en Duael Y arrójalo en él Luego coloca sobre él Piedras ásperas Y cortantes Cúbrelo de tinieblas Déjalo ahí eternamente Y cubre su rostro Para que no pueda ver la luz Y en el gran día del juicio Será arrojado al fuego Me voy a quedar ahí Porque son muchos más capítulos Pero es suficiente Para mostrarles Lo que estoy hablando Ahora a mí me toca Regresar la semana entrante Sobre Las palabras De Judas Las palabras De Cristo Las palabras De Pedro Ya ustedes Se van a ver Hecho una idea Algunos Sin duda Incluso van a tener Interés en conseguir El libro Para sí mismos Es muy fácil Conseguirlo Tanto digital O físico Yo quiero terminar Hoy con una frase Alentadora Según voy entendiendo Y se me abre la mente De que no se trata Solo de la caída Ni se trató Solo del hombre Todo ha sido contaminado Todo ha sido contaminado La tierra misma Gime esperando su redención Todas las cosas Van a ser reconciliadas Con Cristo Jesús Todas las cosas Van a ser restauradas Y se va a cerrar El círculo Para regresar Al plan Original de Dios Y eso por supuesto Es Apocalipsis 21 Versos 3 y 4 Vi a una ciudad De oro Que descendía Ataviada Para su marido Y era por supuesto La Nueva Jerusalén Y el Señor Quiero dejarlos Con esta frase El Antiguo Testamento No solamente Anuncia al Mesías Sino que anuncia Al Mesías Gobernando En su reino mesiánico La manifestación De la plenitud De Cristo Y voy a dejarlos aquí Con una palabra Como hacían en la televisión Cuando yo era niño Continuará Jesús es Señor Con el doctor Harold Caballeros Te invitamos a que visites Nuestras redes sociales Como el Shaddai Guatemala